Fue mi maestro Mi amigo y escultor La voz de mi experiencia Mi cheque al portador De tus horas de jornada Nunca me has pedido nada Como agradecértelo papá Fuiste mi pionero De quien copié mi paz Y en vez de dinero Tú me heredaste paz Porque nunca me han fallado Los consejos que me has dado Como agradecértelo papá Tú fuiste responsablemente Un tipo excepcional El calor de tu presencia Me alejó del mal Y yo estaré contigo Hasta el final Tú fuiste mi mayor Ejemplo de fidelidad Mi arquitecto Mi maestro Mi universidad Como agradecértelo Papá En un mundo austero Que quita y poco da Fuiste el compañero Perfecto de mamá Por estar aquí a mi lado Cuando te he necesitado Como agradecértelo papá Tú Fuiste responsablemente Un tipo excepcional Y el calor de tu presencia Me alejó del mal Y yo estaré contigo Hasta el final Tú Fuiste mi mayor Ejemplo de fidelidad Mi arquitecto Mi maestro Mi universidad Como agradecértelo Papá Gracias